Seguimos con más Rugby Time, pero bueno, Agus, contanos, ¿se vino Semana Santa, receso y qué hicieron los clubes? Los clubes que pararon, bueno, la actividad durante dos semanas. La primera semana, obviamente, estaban prácticamente todos aquí en Montevideo, pudieron entrenar prácticamente normal. Ya la segunda semana fue muy problemático y salvo, bueno, algún club que se fue de gira, el resto tuvieron muchísimas dificultades para entrenar y, bueno, para continuar con este tiempo de trabajo que venían agarrando continuidad con el comienzo de la temporada. Pero en vez de que te lo cuente yo, vamos al informe que lo cuenten ellos. Durante dos fines de semana, el Campeonato Uruguayo de Rugby estuvo detenido con motivo de las vacaciones. Obviamente, este parate condicionó el calendario del torneo y las planificaciones de trabajo de los diferentes clubes. A continuación, les detallaremos cómo se mantuvieron en forma los clubes durante estas dos semanas. El actual campeón uruguayo, All Boys, realizó tres entrenamientos durante la primera semana de receso, en la que trabajaron el lunes, martes y miércoles en cancha de British, tal cual lo hacen normalmente. El entrenador, Ignacio Nahon, nos explicó que para los días posteriores, se les dejó una rutina de trabajo a los jugadores para realizar durante la segunda semana del parate. El conjunto de Carrasco deberá enfrentar a Old Christians en la vuelta a la actividad regular. Por su parte, Carrasco Polo dividió sus actividades en dos grupos. Por un lado, unos 50 jugadores viajaron a Sudáfrica, donde realizaron una gira que incluyó cuatro partidos ante combinados locales, clínicas de entrenamiento y fundamentos de rugby, y sobre todo, varios días de convivencia para afianzar y fortalecer al grupo. El resto de los jugadores, los que no viajaron, entrenaron con normalidad en Montevideo hasta el jueves pasado. Para los días posteriores, el preparador físico del club les indicó una rutina que incluye trabajos aeróbicos, mantenimiento de la forma física y pesas. El martes, retomaron los entrenamientos de forma regular para enfrentar a CTM en el retorno a la actividad oficial. Old Christians, que deberá enfrentar a Old Boys en la reanudación del torneo, trabajó con normalidad durante la primera semana, y en la segunda, entrenaron martes y jueves con ejercicios en cancha. Posteriormente, los jugadores quedaron libres, aunque se les indicó un plan de trabajos individuales que incluía cuatro días de trabajo físicos. El martes, retornaron los entrenamientos regulares, pensando en el clásico ante el último campeón. Champagnat tuvo una intensa actividad en el comienzo del receso. Trabajaron con normalidad en la primera semana, con el plan del D1 y el de M19. La segunda semana, entrenaron lunes, martes y miércoles en las canchas ubicadas en la rambla de Montevideo, y posteriormente, el plantel quedó liberado, aunque se les mandó un miniciclo de trabajos físicos. El lunes, retomaron los trabajos pensando en el próximo compromiso ante la olla de Florida. Por su parte, Círculo de Tenis entrenó sin novedades durante la primera semana, en tanto que en la segunda, entrenaron lunes, miércoles y sábado. Este último trabajo del fin de semana estuvo compuesto por tres horas de trabajos en cancha, donde incluso se hicieron varios minutos de partido entre la primera y la pre-intermedia. La segunda semana tuvieron libre, aunque los jugadores recibieron un plan de trabajo que incluyó ejercicios de gimnasio, carreras y mantenimiento de la forma física. La olla de Florida tuvo problemas para entrenar con normalidad debido a la falta de varios jugadores que decidieron viajar al interior del país. Durante la primera semana pudieron trabajar e incluso realizaron un partido antes seminario. Claro que ante la escasez de jugadores, la olla presentó un equipo compuesto por jugadores de primera y de reserva. El lunes de la segunda semana lograron entrenar con normalidad y el miércoles suspendieron la práctica prevista por falta de jugadores e inclemencias climáticas. El lunes retomaron los trabajos con normalidad y el fin de semana se preparan para enfrentar a Champa. En tiempos de receso, otro de los que entrenó fue PSG. Los rojos de punta carretas entrenaron normalmente durante la semana inicial del receso. El sábado realizaron trabajos tácticos imaginarios en cancha mientras que el lunes y martes trabajaron en forma habitual. Posteriormente se les indicó una rutina de trabajo silencioso basado principalmente en ejercicios aeróbicos y de pesas. La vuelta de los trabajos normales comenzó el lunes y el jueves tendrán el último entrenamiento previo al choque ante los cuervos. A diferencia de casi todos los equipos, Trébol de Paysandú fue uno de los clubes que le sacó mayor provecho al parate. Al ser del interior, la mayoría de sus jugadores viajaron hacia la heroica y aprovecharon para trabajar todos juntos, algo que normalmente resulta muy difícil. Luego de haber tenido el fin de semana libre, entrenaron durante lunes, martes, viernes y sábado donde realizaron trabajos en cancha y un importante retoque físico. Los sanduceros deberán enfrentar en su vuelta la actividad a Montevideo Cricket por la tercera fecha. Por su parte, los cuervos aprontaron las semanas de receso con dos trabajos duros en cancha y todos los demás días estuvieron destinados a los ejercicios físicos. La semana pasada, entrenaron durante lunes, martes y miércoles apretando los días de trabajo para posteriormente liberar a los jugadores, a quienes les marcaron una rutina de entrenamientos individuales con ejercicios aeróbicos y de carreras. Montevideo Cricket tuvo muchos problemas a la hora de trabajar durante el parate. Luego de una muy buena primera semana, la segunda entrenaron lunes y martes con una asistencia muy limitada de jugadores, por lo que los ejercicios debieron enfocarse en la técnica individual y las destrezas. El entrenador del decano, Fernando Ponte, calificó el receso de contraproducente debido a que la mayoría de los clubes bajaría sus rendimientos luego del mismo. Durante la segunda mitad de la semana pasada, Cricket entrenó en forma individual gracias a una rutina realizada por el preparador físico y desde el martes entrenan en forma normal pensando en el enfrentamiento ante Trebo. El receso de las vacaciones pasó y los clubes ya volvieron a entrenar con normalidad pensando en la tercera fecha del campeonato. La gran mayoría de los equipos trabajaron sin dificultades durante la primera semana, mientras que en la segunda debieron apuntar a las rutinas de ejercicios individuales creadas por los preparadores físicos. El parate fue calificado por casi todos los clubes como contraproducente e inoportuno, ya que interrumpió la continuidad que habitualmente permite el mejor funcionamiento colectivo. El único club que parece haber sacado buen provecho de esta situación fue Carrasco Polo, que se fue de gira a Sudáfrica para jugar partidos amistosos exigentes, participar de clínicas y fortalecer los lazos grupales. El receso pasó, vuelve el rugby a las canchas, vuelve el campeonato y lo vivimos aquí, en Rugby Tango. Estas fueron las diferentes actividades que desarrollaron los clubes en el receso de Semana Santa Gauss ahora. Y ahora te propongo que vayamos a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos aquí, en Rugby Tango.